¡Largaron el premio abacanado! Parte retrasado, el número 7, Eppersonic. Al tiempo que sale a la sala delantera, el número 1, Bandurrión Ki, pequeña ventaja sobre el 4, Esvaco, que lo viene emparejando cerca, lo viene haciendo el número 6, Educado Emper. Recorrido a los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 4, Esvaco. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Educado Emper, que pasa al segundo puesto, tercero por los palos, quedó el número 1, Bandurrión Ki. Gana terreno desde el fondo, el 2, Echezun 1, más abierto lo viene haciendo el 13. Seductor White, pasan por el poste de los 600, los participantes de la primera, Boica en el Codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 4, Esvaco como puntero, mantiene ventaja sobre el número 1, Bandurrión Ki. Por dentro carga el 2, Echezun 1, más abierto lo viene haciendo el 13. Seductor White desde el fondo carga el 5, Real Inca. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, varios competidores en lucha, cabeza a cabeza abierto el número 13, Seductor White. Pequeña ventaja sobre el 5, Real Inca, que lo viene emparejando por dentro. Y cita el número 12, Echezun 1, últimos 100 metros de carrera. El 5 en la vanguardia mantiene ventaja, pocos metros para el disco, si para el 5, Real Inca con apreciable ventaja sobre el número 13, Seductor White. Y cruzaron el disco.